¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué sabes que no es mi padre? Tu padre es un donante anónimo. No es verdad. Yo creo que ya va siendo hora de que tu madre se entere que eres lesbiana. Prueba el pollo, que has dado lo que habrás comido en Miami. Pues mucho, coño, como si lo oísen. ¿Te ha dicho que no oigo? ¡Que ha comido mucho! ¡Coño! Volvemos a ser una familia. No puedes pasar. Quita, coño. ¿Qué has hecho? Nada, que con tanto lesbianismo por aquí pues que me ha entrado la curiosidad. Vamos a ver, si no fue una inseminación artificial, ¿entonces qué fue? Una polla. ¿Pero cuándo? Solo fue una vez. Eres una zorra. Ves a tener la cara de negar lo que había entre vosotras. ¿Me estás tocando el culo? Pues habrás ido sin querer. ¿Qué manía tenéis todas con que soy lesbiana? ¿Y tú qué manía con etiquetarlo todo? Javier, Blanca, ¿nos ireis a marchar? No. Son tan, tan, tan heteros, ¿no? Aquí nadie se marcha. ¡Inés! Encantada. Kirsten. Ella es una, es mi, es mi... Es una amiga. Una exnovia por la cara de mosqueo que tiene. Sabía que no podía fiarme de ti. Una exnovia. Una exnovia. Una exnovia. Una exnovia. ¿Crees que me siento súper identificada con un tueto? ¡Gracias!